Se desvía, llega al lado mío y me dice papi Merlinda yo soy duro, yo no soy un chipichapi Yo sé que tú los tienes detrás de ti como zombi Pero yo pa' matarlos solo necesito un lápiz Te meto bien quillao, exagerado, suena luceao Yo sé que por la calle en el barrio es más escuchao Desde que tengo la primera sila de la carretera Se pasan sonando la verano a primavera En el caserío, también en la playa Hasta abajo ella guaya porque le encanta mi talla Las modelos en la pasarela, las gatitas de la escuela Y hasta tú con vete, debo vete, coge pela Nosotros nacimos sin miedo, sin miedo 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 Lo mando en el idioma, no me cojas mucha broma No me romques más de loco, va pa' debajo de la goma Incluyendo tus tenis, tus prendas, tus gafas Gente como tú no sirve, les llamamos chafa Ya pasamos los extremos, tú a hacer lo que queremos Quieren que la castiguemos Ando ready siempre, siempre, porque a nadie yo le temo Cualquier cosa me avisa tipo, pa' que nos matemos Activa de estanto hitas y ninguna se me quita Grita y grita mi nombre cuando se excita Repartiendo el bacalao, te dejamos en el parking Yo nací en Ponce y los demás pa'l parking Nosotros nacimos sin miedo, sin miedo 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 En el caserío, también en la playa Hasta abajo ella guaya porque le encanta mi talla Las modelos en la pasarela, las gatitas de la escuela Y hasta tu combate de boete coge pela Nosotros nacimos sin miedo, sin miedo Nosotros nacimos sin miedo, sin miedo The Mixtape La Mixtape